Señor El cielo está aquí El cielo está aquí Hay ángeles cantando Hay ángeles danzando El todo está aquí El Padre está aquí El Padre está aquí El Padre está aquí Su fuego arde aquí Su fuego arde en mí Su río está fluyendo Su viento está soplando Oh El Padre está aquí El Padre está aquí El Padre está aquí El Padre está aquí Aquí El Padre está 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 aquí Se rompen los cielos y cae su gloria 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 Y cae su gloria ¡Olo! ¡Tiene sabor! ¡Inconfundible la unción! 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 Gracias por ver el video.